Unidades que tienen asientos para tres y otras tienen para dos. Por ejemplo, donde hay asientos para tres tienen que ser dos personas y donde tienen asientos para dos tienen que ser una persona. Romeo Rodríguez reiteró que se deben acatar las disposiciones establecidas en el último decreto. Nosotros ya nos reunimos con la Policía Nacional Civil, incluso con la Fuerza Armada y hemos revisado el decreto, estamos tomando todas las medidas necesarias. También dijo que son pocos los empresarios que amenazan con no prestar el servicio y explicó que suspenderán las líneas a quienes tomen esa decisión. Nosotros ya no solo vamos a colocar la infracción, sino que vamos incluso a suspender la línea y el permiso de concesión que nosotros le hemos dado. Y si hay que nacionalizar alguna línea de transporte, la vamos a nacionalizar, pero no vamos a permitir que el transporte deje de circular y que la población se deje de movilizar en nuestro país. Pero los empresarios aseguran que las autoridades del gobierno no se ponen de acuerdo, pues según ellos, en cualquier circunstancia, pueden viajar dos pasajeros en cada asiento. Porque el Ministerio de Salud, el día sábado, tiene un decreto, el decreto número 27, que dice que pueden andar dos personas por asiento. ¿A quién le creemos entonces? Bueno, nosotros vamos a respetar, porque incluso el mismo presidente de la República dijo que en este caso oficialmente el Ministerio de Salud es el ente que va a definir realmente cualquier situación sanitaria. Y aseguran que la situación económica es crítica, pues muchos están registrando pérdidas. Yo le puedo mostrar con mucho gusto que en algunos casos, en alguna ruta, recogemos 60 centavos en un viaje. O sea, con eso no se puede operar. Se gastan tres galones de combustible. Hay que darle tres dólares al motorista por cada viaje. O sea, se tiene el personal limpiando las unidades cada vez que llegan. Más las mascarillas, más el alcohol, más los guantes. Es imposible.